Hola amigos de Shanafields, el día de hoy les traigo nada más y nada menos que la review del juego de PlayStation Uncharted, el tesoro de Nathan Drake. Eres Nathan Drake. Cuando eras tan solo un niño, perdiste a tus padres y tenías que robar en las calles para sobrevivir, hasta que un día conoces a Víctor Sullivan, quien te acoge y te enseña todo lo necesario para convertirte en un gran explorador y caza recompensas. Ahora te has convertido en un adulto y estás obsesionado con la historia de tu antepasado, el explorador británico Steve Francis Drake, el cual hizo un viaje antes de morir. Tú estás a punto de averiguar hacia dónde fue este viaje, cuando en ese momento te van a atacar unos piratas y gracias a Víctor vas a poder escapar. Aunque podrás investigar un poco más y descubrirás que es un viaje hacia el Dorado. Obviamente tu espíritu aventurero te llevará a intentar averiguar dónde está el Dorado y todos sus tesoros, así que te embarcarás en un viaje de autodescubrimiento, donde te harás de algunos enemigos a los que tendrás que enfrentar. Y ser muy cuidadoso, ya que no solo tienes que tener una buena habilidad para disparar, sino también un buen manejo de la cámara mientras estás jugando. Algo que es muy muy importante es que a lo largo del juego vas a encontrar diversos tesoros. Será tu elección si tú decides buscarlos o solamente te conformas con la historia principal. También tenemos sonido de fondo que es totalmente inmersivo y música. La música va a aparecer en momentos clave del juego, así que hay que tener toda la atención en lo que está ocurriendo en ese momento para poder descubrir todos los tesoros y todos los enigmas que están detrás de Uncharted, el tesoro de Nathan Drake. No olvides que puedes jugarlo en PlayStation 4. ¡Elena! ¡Fletcher, fuimos a la Torre Grande! Espero que nos encuentres ahí. ¡Francis Drake! Este fue nuestro review de Uncharted, el tesoro de Nathan Drake. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides suscribirte, regalarnos puñitos arriba, seguirnos en redes sociales, visitar nuestro sitio web y si tienes alguna duda puedes dejarlo en la casilla de comentarios. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!